La Procuraduría General de la Nación está investigando varios pactos colectivos que podrían ser lesivos para los intereses del Estado. Los pactos colectivos continúan en el ojo del huracán. Ahora se adhieren dos más a los 13 que la Procuraduría General de la Nación estaba analizando. Las investigaciones se enfocan ahora en el Congreso de la República y en el Ministerio de Cultura y Deporte. En este momento el Estado no tiene recursos para hacerle frente a todo este pago de bonos y de prebendas que se han negociado en el gobierno pasado y que en este momento están aquí 13 pactos en análisis. Ante las evidencias que actualmente existen en torno a las supuestas malversaciones efectuadas a través de los pactos colectivos, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a las autoridades para que ejecuten de manera adecuada los recursos del Estado. Los pactos colectivos que actualmente investiga la PGN corresponden a El Instituto de Administración Pública y NAP, la Dirección General de Migración, Diario de Centroamérica y Tipografía Nacional, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Escuela Central de Agricultura, Dirección General de Caminos, Instituto Nacional de Cooperativas, Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Registro de la Propiedad, Congreso de la República y Comité Olímpico. Es de mencionar que entre estos se encuentra también, en proceso de investigación, el de la Portuaria Quetzal, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Instituto de Fomento Municipal. Telediario Información Actual